¿Qué es la sesión ordinaria de ayuntamiento? 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 Punto número uno, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del síndico municipal, quien presenta un dictamen de la Comisión de Deporte. Punto número dos, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio. ¿Es cuánto, Presidenta? Les pido levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad y le informo, Presidenta, que se incorporó a la presente sesión el regidor Demetrio Tejeda-Melán. Bienvenido. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de las sesiones ordinarias y solemnes de la fecha 6 y 7 de diciembre del 2018, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas, se les pide levanten la mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al punto cuatro. Sí, con su permiso. El punto número cuatro es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. El inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número OF-CPLAJ-24-62-18, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 24-62-18, a través del cual notifica que se desechó la iniciativa de decreto presentada por los diputados de la fracción parlamentaria del PRI en calidad de integrantes de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco para declarar la zona metropolitana de Tepatitrán de Morelos, Arandas, San Ignacio y Cerro Gordo, San Miguel del Alto, Acatic y Jesús María. Es cuanto. Bueno, este era nada más de conocimiento. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al Secretario General de Lectura del mismo. Sí, con su permiso. Este es el inciso A, que es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que, primero, se autorice a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Josefina Díaz Martín, esposa del ciudadano Eduardo Navarro de la Torre, quien fuera jubilado con el cargo de técnico especializado e inspector en la coordinación de inspección a reglamentos, mismo que falleció el pasado 8 de noviembre del 2018. Segundo. Dicha pensión se autoriza por la cantidad de 4.045 pesos con 50 centavos mensuales, equivalente al 50% de la pensión que percibía el ciudadano Eduardo Navarro de la Torre. Lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. ¿Es cuánto? Bueno, como de todos es conocido, el 8 de noviembre falleció Eduardo, que era la persona que se encargaba de abrir y cerrar el mercado. Entonces, aquí es para ver si nos autorizan que su pensión, que era de 8.090 pesos, pase la mitad a su viuda, la señora Josefina Díaz Martín. No sé si les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la pensión de viudez a la señora Josefina Díaz Martín, esposa del ciudadano Eduardo Navarro de la Torre, quien fuera jubilado con el cargo de técnico especializado, inspector en la coordinación de inspección y reglamentos, de conformidad con el dictamen respectivo. B. Le solicito al secretario general de lectura al siguiente inciso que corresponde al B. Sí, claro que sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita, primero, se autoriza conforme a lo que estipula el artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como ináviles oficiales para el próximo año 2019, los cuales se describen a continuación. Es el martes 1 de enero por el Año Nuevo, lunes 4 de febrero, conmemoración de la Constitución Mexicana del 5 de febrero, el lunes 18 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez, por el 21 de marzo. El miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo, domingo 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla, lunes 16 de septiembre, conmemoración de la Independencia de México, viernes 27 de septiembre, celebración del Día del Servidor Público del 28 de septiembre, sábado 12 de octubre, Día de la Raza, sábado 2 de noviembre, Día de Muertos, lunes 18 de noviembre, conmemoración de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, miércoles 25 de diciembre, Día de Navidad. Segundo, así también se autoriza no elaborar en los días no contemplados en la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que a continuación se mencionan. Es el jueves 18 de abril, que es Día Santo, viernes 19 de abril, martes 30 de abril, perdón, que también es Día Santo, el martes 30 de abril, que es el Día del Señor de la Misericordia, y el jueves 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Es cuanto. Bueno, yo creo que esto no necesita más explicación. Es autorizar nada más los días que por ley se nos da y los días que estamos acostumbrados, que son los de las fiestas y Semana Santa. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza, conforme a lo que estipula el artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como inábeles oficiales por el próximo año 2019, así como también se autoriza no laborar en los días no contemplados en dicha ley, de acuerdo como se describe en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que, primero, se autorice la celebración del convenio para la realización de las estadías empresariales y o práctica profesionales y servicio social celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Universidad del Tercer Milenio, Sociedad Civil, operadora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT, sede Tepatitlán. Segundo, dicho convenio será a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 30 de septiembre del 2021. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Sí, le cedemos el uso de la voz al síndico. Gracias. Presidenta, buenos días, tardes, compañeros, regidores. Bueno, tienen en sus manos el dictamen, que lo vio en la Comisión de Administración, previamente la directora de la UNIF pasó con su servidor también para revisar el convenio que ahora se está presentando. Y prácticamente es amarrar el sentido, desde lo positivo, que los chavos, los jóvenes universitarios y de maestría puedan realizar sus trabajos, sus prácticas profesionales, sus estadías empresariales, prácticas profesionales, servicio social en las áreas del ayuntamiento, para que si ellos generen experiencia y también nos puedan aportar a nosotros el municipio su capacidad y su intelecto, es obviamente sonorífico, es un trabajo que ellos desarrollan, al municipio no nos cuesta nada y pues el contrato, el convenio está de a partir del 1 de enero del 2019 hasta el 30 de septiembre del 2021. Ponemos en consideración. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la realización de estadías empresariales y o prácticas profesionales y servicio social celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Universidad del Tercer Milenio, operadora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, conocida como UNIT, sede en Tepatitlán. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, este inciso es también un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita primero, se autoriza la celebración del convenio para el otorgamiento de becas celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Universidad del Tercer Milenio, S.C., operadora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT, sede de Tepatitlán. Segundo, dicho convenio será a partir del 1 de enero de 2019 y hasta el 30 de septiembre del 2021. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez y Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Nuevamente, se le cede el uso de la voz al síndico Alfredo. Gracias, presidente. En el ánimo mismo de esa reciprocidad con la universidad, con la UNIT, la presidenta municipal también gestionó parte de este convenio que lo sometió la Comisión de Administración. Es un convenio donde todos los servidores públicos del ayuntamiento y del gobierno municipal de Tepatitlán pueden acceder a una beca a todos los que estudian en la UNIT para licenciaturas y para maestría, donde te da un 25% en la inscripción y te da otros 25% cada cuatrimestre, cada pago. Por lo tanto, si se somete a su consideración, el convenio también lo tienen ustedes en sus manos. Les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio del otorgamiento de becas celebrados entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Universidad del Tercer Milenio, SC, operadora de Universidades Interamericanas para el Desarrollo UNIT-CDT-Tepatitlán. Así mismo, se autorizan los demás puntos del respectivo dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice a dar de baja, así como a la desincorporación del patrimonio municipal, dos vehículos pertenecientes a la delegación de Capilla de Guadalupe, en virtud de que dichos vehículos se encuentran en calidad de chatarra, resultando incosteable su reparación, mismos que se describen a continuación. Uno era con número económico 222, una camioneta de cuatro cilindros modelo 1986, marca Nissan, con placas JJ61235. El siguiente era el 270, que era un camión de bomberos, modelo 1977, con placas JM92663. Segundo, se autoriza a realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa de los vehículos arriba citados ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Y tercero, se autoriza a erogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago tomándose del proyecto 96, parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos. ¿Es cuánto? Bueno, este es puro trámite, nada más dar de baja de estos vehículos, que de verdad se hizo un… pues se analizó y que no vale la pena estarles metiendo dinero, porque no tienen… tienen un costo-beneficio, de verdad es mucho más el dinero que se va a gastar. Y esperaremos a tener más vehículos que… hay algunos que tendremos que… en el mismo tenor de dar de baja y hacer un lote para subastarlo y ojalá se pudiera conseguir de toda la chatarra que tenemos por ahí para comprar un carrito o algo útil para poder reponer a alguno de los que se estamos vendiendo. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Sí. Una pregunta nada más, si la presenta. En el tercer punto, si se publicó la cantidad correspondiente para subir un paro, ¿cuánto estamos hablando? ¿Cuánto estamos hablando? ¿El pago por dar de… ¿Cuánto? Lo desconozco realmente, pero es poco, no creo que sea mucho. ¿Debajo un cambio? No, porque… Se publica el realizar el trámite y el pago correspondiente para la administración de la… Sí. ¿De acuerdo? Para que no quedara muy ayer para hacer algún pago por el… Que sea más alto del costo. El punto número dos, que el dinero se autorice a regresar el trámite y el pago correspondiente por la administración de la… De acuerdo. El punto número tres, que nada más, que se autorice el hogar para la pagina de la administración de la administración de la… De acuerdo. Gracias. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto con las adecuaciones que está diciendo el doctor. Sí, acuerdo. Se aprobó por unanimidad, regidor Gustavo. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a dar de baja así como la desincorporación del pago del patrimonio municipal de los vehículos pertenecientes a la delegación de Capilla y Guadalupe de acuerdo con el dictamen anexo más las modificaciones que acaba de hacer el doctor Tejeda. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se apruebe la renovación del contrato de arrendamiento del predio rústico denominado San Bartolo ubicado en el kilómetro 21 carretera Tepatitlán-Yahualica el cual es utilizado como sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos es el vertedero municipal celebrado con su propietario el ciudadano Rafael Campos Ibarra y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo dicho contrato será a partir del primero de enero de dos mil diecinueve y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno por la cantidad total de treinta y nueve mil pesos mensuales. Tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto. Gracias. Se le cede nuevamente el uso de la voz al síndico. Gracias, presidente. Bueno, tiene en sus manos también el dictamen junto con la solicitud y el convenio es el vertedero San Bartol que todos conocemos lo decidimos contratarlo a partir bueno, hacer a partir del primero de enero dos mil diecinueve hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno ¿por qué? Bueno, los propietarios del predio nosotros pensábamos hacer cada año pero cada año ellos decían bueno, va a aumentar va a aumentar entonces quisimos amarar los tres años y ya sea de año fiscal no tanto año de administración pues porque saben que hasta el veintiuno de dos mil veintiuno salimos en esta administración en septiembre el treinta de septiembre entonces se va a alargar otros tres meses para ya salir de año a año esperemos pues que parte de las gestiones y del apoyo estatal o federal podamos ya buscar otro lugar otro espacio pero tampoco los propietarios no permitían por un año o por cierto tiempo porque tampoco nosotros no tenemos certeza de cuánto tiempo vamos a tener el vertedero esperamos que sea lo menos posible porque también sabemos las condiciones del vertedero todos es un tema netamente jurídico lo que estamos viendo y el monto es treinta y nueve mil pesos mensuales hola una pregunta este cobro que hacen con la renta de este terreno dan un recibo oficial si nosotros si a ver netos es que netos faltarle la si sería neto bien si son treinta mil pesos más aparte pues todo lo que lo que conlleva a ver Lucía bueno con su permiso lo que pasa es que me explicaba el jefe de aseo público que cuando negociaron con el señor por lo cual se está solicitando todos ustedes por tres años es precisamente para que cada año no incrementara la renta y que ellos quieren recibir netos los treinta y nueve mil pesos yo desconozco a lo mejor en tesorería lo saben mejor que yo no sé si sería conveniente en vez de decir cantidad total de poner cantidad neta treinta y nueve mil y ya se sobreentiende que lo demás que se genere que son las retenciones ya corren por parte del municipio para que la persona pueda recibir los treinta y nueve mil y entonces la negociación sea como se está presentando así ustedes no sé si con eso queda aclarado o sea que es es mucho más mucho más de los treinta y nueve mil pesos porque ahí se se retiene el ISR IVA y pues esto se va muy arriba si si no surge tener este un lugar propio porque si se se gasta muchísimo dinero ¿cuál es cuál es la cantidad que pagábamos antes? Tacho no sé si está aquí por aquí no sé si Tacho nos pudiera decir cuál es la cantidad que se pagaba en el dos mil dieciocho de treinta y cinco sí eran treinta y cinco eran treinta y siete eran como treinta y siete ahorita buscamos el ahorita buscamos el ahorita buscamos el yo hago nada más esta pregunta esta observación porque es preocupante que que tenga bueno pues el ayuntamiento bastantes gastos tiene y y esta esta renta ya con todo lo que conlleva legalmente hablando pues esto sube sube muchísimo el ISR ¿cuánto es? treinta y cuatro treinta y cuatro por ciento creo la retención entonces a esta cantidad agreguemos el ISR y agreguemos el diez el dieciséis por ciento de IVA y casi nos andamos yendo al doble de treinta y nueve mil pesos ahorita sí que nos detachó la cantidad desgraciadamente es un gasto fuerte excesivo o sea no hay otra no hay otra no hay otra yo estoy de acuerdo pero pero cuanto más no nos preocupemos nos vamos a ocupar más de conseguir ese lugar nuestro para para ya no estar no tenlo porque seguro que ahorita que sí nos hemos ocupado y preocupado inclusive un terreno ya se tiene sí todo el mundo lo conocemos ahorita se están en pláticas con el ayuntamiento de de acatí también se trae para un intermunicipal un vertedero intermunicipal estamos también en en gías para para ver esos esos pues esos problemas pero desgraciadamente nadie ningún municipio quiere cargar un vertedero pues no la verdad es que por eso esta necesidad nos hace voltear hacia otras alternativas alternativas que también ya tenemos vistas y ojalá hay dos empresas que se han acercado bueno se han acercado varias pero dos empresas que para mí son muy bien y ojalá y nos demos el tiempo los regidores de recibir estas personas para que nos nos expliquen en qué consiste pues más bien serían ellos encargarse de 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 todo lo de la basura pues ya estuviéramos a ver si no sé si entonces 40 mil pesos actualmente actualmente 40 y qué perdón entonces entonces no se no se retiene el que porcentaje se retiene ah es el 10% el propietario vive en Estados Unidos y obviamente él dice a ver actualmente se da 37 mil pesos y nada más técnicamente subió 2 mil pesos más que nos garantizaba por los 3 años cosa que nosotros vimos viable porque se han hecho ejercicios de cada año cada año y si cada año se aprovecha la coyuntura para subirle más y más entonces pero si son 40 mil pesos 40 mil 42 mil bueno esa es en la actualidad serían unos 2 mil pesos más aproximadamente unos 42 mil pero es de las personas que dicen a mí deme lo que me va a dar y no me diría que si muchas gracias gracias entonces estamos hablando que quedarían 43 mil pesos más o menos o cuáles ya incluido neto yo creo que es muy importante cuando presentemos estos números y cuando nosotros compañeros votemos si tener las cantidades porque si no bueno pues estamos votando sin saber qué es lo que estamos autorizando y sobre todo que ahí se nos podría colar algo bueno a lo mejor todos tuvimos la culpa estuvimos en una comisión ahí todos deberíamos de haber hecho estas observaciones o sea no nada más se la carga uno ahí somos 5 o 6 las personas y yo creo que sí para la próxima todos debemos de estar al pendiente de esto sí nada más muchas gracias gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto no ah perdón disculpe doctor sí queda si queda no vertedero sí 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 eso lo político es decir que este no corresponde porque no hay que probar es que se acordaba sobre el mundo lo que más se debe entonces sería la la primera esa comunicación y inclusive los 5 o 1 también se hagan con relación a la sexta a la sexta cláusula ahí dice el agendatario se compromete con el agendador porque en las horas simples la máquina que se encuentra trabajando en el mazulero de San Bartolo apoya al agendador la limpieza de los bordos que se encuentra en dicho predio si se fijan ustedes el costo de las máquinas sobre todo lo que vamos a probar es muy gustoso la máquina patas de cabra que tenemos como según dice el reporte se está descomponiendo muchas veces el costo por día es demasiado elevado entonces yo ahí en este caso porque en este caso solo dividir los ojos que tiene la persona cuando esté ocupada sino también trasladar esa tierra y que se ira como terapel y el ayuntamiento sobre los costos los costos que lo que se trasladan se le llama en este caso ¿cómo se llama eso? que es el traslado de las máquinas de la carrera de la carrera entonces eso está bien caro tiene siendo otra cantidad casi igual entonces yo ahí sugeriría que en vez de que se compromete que se quede la palabra cuando sea factible porque muchas veces los dos el aparato son las máquinas compuestas y no va a ser factible el poder y no vamos a rentar una máquina para hacerlo reciente si no está en un mes para darse de que estaremos pagando demasiadas licencias no sé cómo lo vean ustedes pero no se debe mucho pesar que en este caso no es esta no tiene alguna obligación el hecho de que la máquina cuando esté trabajando se interrumpió los ojos que decimos cuantos ojos tenga pero sí lo que es la tierra tiene que traer hacia el área que también nosotros como dice abajo dice si que con ello se puede captar a favor del arreglador por parte de la vendedora nos tratará a nosotros todos los pozos pues si él es una persona que esté checada y revisada va a ver para dar su máquina y nos puede exigir inclusive hasta desmatar que esté trabajando y si ponemos y si ponemos un añadido ahí jurídicamente me digan cuando sea ratible cuando sea posible creo que eso nos exige de que estemos nosotros con nuestras máquinas orientando máquinas para poderlo entender ahí no sé qué les parece sí bueno en presencia obviamente todavía ese es un borrador de los que me han manejado anteriores años fue de las cláusulas que el señor puso hace muchos años que en la práctica no nos cuesta más dinero pues los bordos cuando que tenga él o que tiene él normalmente miren nosotros en el vertedero independientemente pensando en que se vaya a terminar el contrato ya que digamos ya no lo queremos tenemos que darle mantenimiento a nosotros unos 15 de 20 años más por norma oficial y el costo va a ser para nosotros porque nos estamos dando el vertedero en este caso son cláusulas que el señor insisto es muy el señor es muy a ver quiero 39 mil pesos y háganle como ustedes quieran o también quiero ver esas cláusulas que es parte de lo que el señor también quiere que esté en el contrato pero con todo gusto lo amarramos para que no se vea como una obligación es cuando la máquina está disponible y cuando efectivamente no tenga una erogación extra al municipio con todo gusto de hecho licenciado Alfredo yo me gustaría mucho que los tipos de pláticas fueran realizadas por la comisión o por los regidores no por los encargados de las áreas porque eso inclusive se da más a qué pensar que este convenio lo hizo el encargado de hacer público yo creo que una persona como en tu caso que conoce todos los asuntos jurídicos puedes amarrar mucho mejor un convenio y un contrato sobre todo que va a ser de trascendencia porque esto ya tiene buen rato y de repente y se quedó olvidado tan olvidado está que no se ha hecho ahorita pues no se ha avanzado en prácticamente nada en el asunto del vertedero municipal que tiene que es un relleno deberíamos tener un relleno municipal nosotros como municipio ¿verdad? no hemos avanzado ahorita en la práctica nada y si tenemos problemas si nos fijamos en la cláusula también él no acepta ningún tipo de llanta y ahorita tenemos muchísimas llantas que están siendo un problema para el municipio inclusive hasta creo que estamos pagando renta en lugares para tener las llantas entonces creo que si urge primero que esos contratos los hicieran los regidores no lo dejaran a la expectativa de los directores porque de una forma u otra creo que hay más conocimiento y más capacidad legal y jurídica de ustedes para que se pueda hacer un convenio y es donde se pueden abordar ciertos puntos donde ahí es conveniente para nosotros asuntos que desconocen de repente otras personas que se dedican a hacer la talacha de todos los días o el trabajo diario pero que los asuntos jurídicos ustedes son los que los conocen en ese sentido gracias alguna observación más entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto con las modificaciones que acaba de hacer el doctor Tejeda se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepaytán Jalisco se aprueba la renovación del contrato de arrendamiento del predio rústico denominado San Bartolo ubicado en el kilómetro 21 carretera Tepaytán y Agualica el cual es utilizado como sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos vertedero municipal celebrado con el propietario ciudadano Rafael Campos Ibarra y el municipio de Tepaytán de Morelos Jalisco así como los demás puntos especificados en el dictamen junto con las adecuaciones que acaba de hacer el doctor Tejeda le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se faculte el comité de adquisiciones del municipio de Tepaytán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del contrato para la renta de un tractor D8R y o un D6R de conformidad con el dictamen anexo tiene el uso de la voz la regidora Norma si con su permiso señora presidenta este voy a retroceder un poquito señor este nada más señor regidor doctor nada más para decirle en el momento en que se hizo el contrato del vertedero de los residuos este lo que es lo voy a decir con mis términos lo que es limpiar los bordos es porque en cierto momento el ayuntamiento pagaba hasta carreos de tierra para darle mantenimiento a la basura entonces era un beneficio extra si o sea si hemos estado muy al pendiente en todas las necesidades que tenemos de la basura este si queremos tener un territorio propio donde se pueda tratar mejor la basura donde se pueda manejar donde se pueda utilizar para para lo ecológico y en todos los aspectos pero no se nos ha podido dar por muchísimas circunstancias este si es cierto que en cierto momento la renta puede causar cierto escándalo pero nadie quiere la basura cerca eso encarece muchísimo la renta de un terreno en esto de la máquina que necesitamos se necesita darle mantenimiento y se necesita darle procesar la basura taparla con tierra y demás por eso es que estamos necesitando la renta de esta maquinaria si es creo que desde un fondo que se tiene que manejar por este tiempo por estos últimos días entonces por eso es que les pedimos que si si es posible nos puedan autorizar esta renta de esta maquinaria este yo estuve viendo los precios me dicen que la renta si está en precio pero si se puede cotizar y sacamos precios mejores pues por lógica mejor si lo único que puede le corresponde a la al comité de adquisiciones que en el cual tú también presides exactamente el mejor la mejor renta doctor si si al respecto tengo algunas preguntas en relación por ejemplo yo sé que es bien importante que sea la compactación y sobre todo el tratamiento de coa de la basura en el vertedero municipal nos comentan que la pata la máquina patas de cabra se descompone constantemente y este al parecer la comisión nos comentaron que ya tenía tres días descompuesta estaba estaba descompuesta y estaban con la basura acumulada pero que es lo que le pasó que tiene la máquina mire ahora sí que los términos perfectos no lo sé si sé que está descompuesta este se necesitan unos engranes que el mismo proceso que tenemos para comprar una refacción tarda todo muchísimo y en la cuestión de basura debería haber un proceso que se agilice todo si en los mismos residuos sobre todo cierto tipo de desechos dañan mucho los engranes si entonces si sé que es algo de eso este vuelvo a repetir los términos completos como se deben de dar pero si estoy al pendiente de lo que se necesita y lo que se ocupa no se preocupe mi pregunta era más encaminada por ejemplo a ver costos es decir si esa máquina tiene algún de repente una manguera o una engrane un desperfecto que dijeran habitualmente se hacen diagnósticos como los médicos por ejemplo tienes tú este problema y te cuesta tanto repararlo mi pregunta iba a eso que problema tiene la máquina y cuánto cuesta repararlo para ver cuánto nos cuesta una cosa y cuánto nos cuesta la otra y poder tomar una decisión mi pregunta iba a eso también es en ese sentido para ver si de repente el costo es muy caro o muy barato de acuerdo a lo que tenga la máquina a ver que era más conveniente erogar la cantidad de 350 mil pesos o mejor repararla pero voy en eso comento pues porque por ejemplo la junta apenas fue este el 27 pasado y el escrito de la requisición está desde el día 27 de noviembre ya tiene mucho tiempo y en el escrito de la requisición dice que la máquina se descompuesta ya desde ese entonces también lo que quiere decir que no tenía tres días o no tiene tres días tiene más tiempo de descompuesta esa máquina entonces nos va a costar mucho más caro de hecho yo quisiera quiero terminar abundar sobre mi disposición porque a mí me da duda qué pensar porque vieron que había 350 mil 480 pesos para gastar de lo que quedaba del resto del saldo presupuestal pero lo agarraron de los servicios generales yo creo que no es el chiste gastarlo sino primero saber qué es lo que tiene la máquina qué es lo que le duele y cómo arreglarla también en ese sentido y luego y enseguida ver cómo erogarlo porque es interesante primero hacer ese diagnóstico y luego ver oye cuántos días va a estar esta máquina de reparación por si de repente requieren 15 días bueno nada más pagar 15 días porque de hecho si nosotros contratamos una máquina yo eché cuentas y de acuerdo a las horas de los 350 mil pesos dan más o menos como 27 días de trabajo son 8 horas laborables yo les aseguro que si ustedes contratan alguna máquina igual que en muchos otros lados si hacen un contrato por horas les cuesta más caro que si fuera por semanas o por meses lo importante es ver qué es lo que más conviene al ayuntamiento pero tenemos que antes tener un diagnóstico de qué es lo que tiene la máquina qué es lo que necesita y cuánto tardan en repararlo para luego hacer nosotros un coste de decir oye nos dice el mecánico que tarda 15 días bueno vamos vamos rentando la máquina por 15 días pero no rentarlo por el resto del dinero que tenemos por el hogar no doctor Demetrio ay perdón son dos funciones muy diferentes las que se van a llevar la máquina la pata de cabra es una función la que lleva lo que se ocupa de esta máquina que se quiere rentar es para tratar la basura ponerle tierra es un proceso que lleva que se le da a la basura son dos funcionamientos diferentes o sea se van a utilizar para dos cosas diferentes otra cosa normalmente una máquina se renta por mes o por horas porque un mes vienen siendo 300 horas el trabajo máquina ¿sí? puede ser que usted trabaje 10 horas este no sé 30 horas la máquina no 30 horas no yo estoy como Peña Nieto este puede ser que trabaje 20 horas usted la máquina ¿sí? y usted su tiempo va a ser mucho más corto de renta por días ¿sí? el mes de una máquina son 300 horas trabajadas ¿sí? es un promedio más o menos y le vuelvo a repetir la función que necesita que hace la pata de cabra es muy diferente a la que va a ser en este momento el tractor este que se ocupa este es para el recubrimiento que se le tiene que dar cada cierto tiempo a la basura ¿sí? en el conocimiento que tengo yo que me están o sea lo que he estado tratando de conocer en esto de la basura es algo así entonces ciclo necesario la reparación de la pata de cabra no es tan cara si no me equivoco es como de 38 mil pesos pesos más pesos menos pero es más o menos así el problema ha sido realmente le vuelvo a decir el problema es el que les autoricen el que las coticen y todo este tipo de cosas para la pata de cabra ¿sí? de hecho perdón y siguiendo con mi intervención no es tanta la duda en ese sentido más bien son cosas técnicas para ver que nos conviene como ayuntamiento decidir por ejemplo yo ahorita no sé qué función yo les diría contrate la más barata ¿por qué contratar el D8R y no el D6? ¿o por qué no el D8N? yo me traté de informarme y me decían es que el D8N es más viejito y el D8R es un modelo más nuevo pero alguien dijo no, pero el trabajo doctor que van a hacer ustedes con el D6 tiene porque es más ligero y es más ágil entonces yo digo bueno ¿por qué casarnos con uno más caro y por qué no rentar uno más barato? no, ya eso lo vimos en la comisión lo vimos en la comisión y alguien que sabe de esto nos explicó nada más si en el dictamen no quedó claro nos explicaron que el D6R es mucho más económico en el gasto del diésel es mucho más rápido y que se rentara por mes por mes negociando las horas si no se termina o si se termina el trabajo antes y me quedan horas pues después nada más se paga el acarreo de la máquina y se pagan únicamente las horas después se vuelven a solicitar las horas trabajadas yo creo que sí aquí en el dictamen debería de decir D6R que nos explicaron que es mucho más rápido es mucho más económico en el diésel gasta la mitad del diésel y hacer el contrato por el D6R y que diga por un mes con las horas que nos restan y así estaría nada más modificándose el contrato y queda es para aplanar la basura lo que decía nuestra compañera Norma es que son dos funciones completamente diferentes este sería únicamente para apisonar la basura y es más rápido que el D8 ¿le puedo hacer uso de la voz Presidenta? Sí Muchas gracias con su permiso buenas tardes a todos miren efectivamente yo también participo en esta comisión y veíamos las ventajas del D6R aquí en el dictamen lo menciona se está mencionando el D8R y o D6R entonces tenemos las dos opciones el punto es muy claro dice que se inicia el proceso de licitación que cualquiera de las dos máquinas pudiera ser la que se autorice y ese tipo de términos obviamente van a venir incluidos en el contrato si por eso no están especificados aquí en el dictamen lo vimos dentro de la comisión y nos explicaron perfectamente que es mucho mejor por mes y se hace un ajuste de horas que por hora máquina entonces todo eso va a estar explicado y contenido dentro del contrato muchas gracias regidor nada más sí que quedará claro que necesitamos el 6 porque siguen poniendo el 8 pero si nos dijeron que el 6 es mucho más rápido que nos va a dar mucho más funcionamiento que es menor de costo para que seguimos solicitando el 8 hay que solicitar el 6 si ya alguien que sabe de esto nos explicó yo creo que bueno finalmente a la hora de hacer el proceso de licitación ahí se determina el 6 sin necesidad de hacer una modificación en el dictamen otra cosa también el diésel va incluido junto con el operador en el contrato o sea ni el operador ni el diésel correrían por el ayuntamiento bueno no sé si ya se hizo el contrato en la comisión vimos también que lo más factible era que fuera únicamente con el operador porque el diésel el municipio lo puede manejar más barato mucho más económico entonces en la comisión lo vimos y si estaría bien que se pasara el dictamen ya claro para la requisición para que no ah pues es que no no nos avisaron este puntito y no nos avisaron este otro cuando ya alguien nos está orientando de cómo lo podemos hacer mejor ¿verdad? no se ha hecho como se ha hecho pero bueno doctora de la ley y así por último al respecto y aprovechando pues el punto y la hoja que nos enviaron aquí viene los programas y proyectos 2019 de hecho viene que se va a tomar del programa de mantenimiento del sitio de disposición final de residuos cumpliendo los requisitos establecidos por la norma la 083 que es la que regula el manejo de la basura yo me hubiera gustado que nos hubieran invitado como en otros ayuntamientos a ser partícipes también de hacer los proyectos de este ayuntamiento municipal pero desafortunadamente no nos invitaron hicieron estos estos planes y estos proyectos fuera de nosotros como regidores al menos a la fracción no nos invitaron y yo veo que ya están programados de enero hasta diciembre inclusive ya están programadas pudiéramos decir las descomposturas de las máquinas porque ya está programado que van a rentarlas en marzo en junio y en julio y van a erogar una buena cantidad yo me gustaría evitar eso yo me gustaría que no pagáramos esas cantidades de renta de maquinaria cuando nosotros anticipadamente podemos ver que es lo que tienen las máquinas y pudiéramos ver que es lo que conviene más al municipio si es comprar otra máquina o de repente ver que otra opción tenemos porque también ya le dedicaron una buena cantidad de dinero a lo que es el traslado de la basura perdón de esa tierra para compasar el basurero mire doctor Demetrio déjele le digo una cosa el ayuntamiento no tiene una máquina que nos hurta estas necesidades que tenemos esto se hizo para prevenir porque se le tiene que dar tratamiento por fuerza a la basura independientemente de lo que es la pata de cabra que trabaja prácticamente todos los días ahorita que he estado parada pues claro que está un poco más amontanada la basura y demás pero lo de la moto lo del tractor es independientemente a la pata de cabra es el tratamiento que se le tiene que dar a la basura mínimo cada tres meses cierta capa de tierra y estarla compactando con el tractor por eso es que se ha prevenido y se metió entre los gastos próximos que se pueden tener en el año próximo los meses que se metieron para rentar la maquinaria porque es un tratamiento completamente independiente yo no conozco o no sé si el ayuntamiento tiene un tractor que nos pueda dar ese servicio por mes sería cada dos meses sería más o menos el tratamiento cada tres no sé cómo lo prevenido porque nos están enseñando a mí también esto pero sí le voy a decir una cosa sería maravilloso que nosotros pudiéramos comprar un tractor que el mantenimiento también es muy caro sí el mantenimiento de un tractor sí es muy caro pero sí es cierto costo-beneficio valdría la pena si se tiene presupuesto yo lo apoyo y sí estaría de acuerdo en que se compra una máquina pero ahorita como no la hay el ayuntamiento no la tiene y ese tratamiento se le tiene que dar a la basura mínimo cada dos meses por eso es que se adelantaron las rejas pero si hay alguna duda yo lo invito que esté con nosotros si no se le invitó lo estamos invitando y que sí opine con toda confianza pero sí se está haciendo conciencia y es un requisito que se necesita de la basura de darle cierto tratado mínimo cada dos meses gracias regidor alguna otra duda bueno entonces quedaría el acuerdo quedaría de la siguiente manera les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo quedaría de la siguiente manera se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepetlán de Manuel de Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del contrato para la renta de un tractor D6R de conformidad con el dictamen hasta por un mes esta renta y con el gasto de diésel por parte del ayuntamiento le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al licitazo H sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la comisión de administración y gobernación donde solicita se apruebe en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019 por la cantidad de 540 millones de pesos de conformidad con los anexos correspondientes lo anterior de acuerdo a lo establecido por el artículo 79 bis de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco y el artículo 218 de la ley de Hacienda Municipal del estado de Jalisco es cuanto bueno pues este tema lo estuvimos viendo en una reunión junto con este tesorería este incluye todo el municipio de delegaciones rancherías como también la plantilla laboral el incremento sería un 5% consistente el 2% a sueldos y el 3% a prestaciones el 1.5 despensas y el 1.5 apoyo de transporte que ese sería el 3% algunos de ustedes solicitaron modificaciones en la plantilla las cuales se estarán trabajando por parte de la oficialía mayor que nos lo explicaba el licenciado Salvador Mora y posteriormente se les presentará a todos ustedes la fecha que se estableció por la comisión para que puedan ver cómo quedó realmente el presupuesto serían los 540 millones de pesos lo que estaríamos aprobando ahorita y también decirles que en este momento en este momento se les está entregando un una partida presupuestal que ya existía pero hubo una duplicidad aquí sí me gustaría si me dan la autorización para que el licenciado Felipe Salazar nos dé la explicación de dónde fue la duplicidad para que nos lo explique por favor si están de acuerdo si levantan la mano se autoriza el uso de la voz bueno previamente incluso por identidad y de los regidores de algunos de ustedes como el régimen en el análisis del presupuesto algunos identificaron que el plan en específico de desarrollo urbano del municipio y de capilla de guadalupe aparecía dos veces quiero comentarles que efectivamente había una duplicidad de presupuesto por ello se presenta para su aprobación en lo particular esta propuesta es exactamente hacer más con lo mismo y no duplicar el mismo recurso cuando se nos convocaron a las dependencias a decidir a definir por qué se había presupuesto dos veces bueno realmente había un desconocimiento respecto al avance de dos planes que están presupuestados ahí es cuando el INPLAN manifiesta que el plan el programa municipal de desarrollo urbano prácticamente lo tenemos ya concluido por eso el INPLAN en su POA solamente presupuesto 50 mil pesos que es para su consulta y su publicación en la partida 339 se le había presupuestado 300 mil pesos pensando que no existía dicho plan igualmente en el plan de desarrollo urbano de capilla de guadalupe nosotros en el INPLAN ya habíamos presupuestado no solamente el de capilla sino el de también de san jose de gracia como primer meta para el 2019 seguirle en los próximos años con las otras delegaciones y había se había presupuestado 700 mil pesos ¿cuál es la propuesta de nosotros? nosotros no presupuestamos por no tener tanto dinero y lo que ya había se había designado en la partida 339 que eran 700 mil y 300 mil pesos respectivamente hoy se busca solamente modificarlo y extenderlo a tres proyectos más el plan de ordenamiento ecológico que nadie lo tenía presupuestado y no lo hemos arrancado por falta de presupuesto el programa ciudad marca y el atlas de riesgo eso esos tres programas nos consumirían solamente 800 mil pesos los otros 200 mil se irían a defas en la misma partida presupuestaria es simple y sencillamente no duplicar la misma el mismo proyecto o meterle dinero cuando pues prácticamente el municipio ya lo tiene esa es la propuesta los dos primeros planes tanto el de Capilla de Guadalupe como el programa de desarrollo urbano están garantizados no se eliminan nada más que ya están presupuestados y uno de ellos ya está prácticamente terminado lo que íbamos a gastar ahí pues pretendemos gastarlo en el plan de ordenamiento ecológico en el atlas de riesgo y en el programa de ciudad marca es nada más pero los montos generales no se impactan y es la misma partida la 339 no sé si tengan alguna duda de hecho cuando se me cuestionó que por qué hay nomás 100 mil pesos es porque ya en el implan obtuvimos información de Conagua y de la Comisión Federal de Electricidad y eso nos está abaratando muchísimo la conformación del atlas quiero también comentarles que el atlas de riesgo es un es un estudio que utiliza varios mapas al mismo tiempo realmente les voy a decir algo cuando tengamos los planes de desarrollo urbano de las delegaciones el plan de ordenamiento ecológico casi casi nos va a faltar un piquito muy poquito para terminar el atlas de riesgo por eso solamente 100 mil pesos consideramos que es ahora sí que para fortalecer el implan y no tener la necesidad de irnos por un presupuesto estratosférico o una consultoría porque pues no hay necesidad traemos el tema y esa información ya la gestionamos con Conagua y con la CFE sí ¿alguien alguna otra pregunta chacho sí buenas tardes buenas tardes bueno mi pregunta no es para Blanco y yo quiero participar en el tema del presupuesto porque como quedamos en la comisión la fracción del PAN está a favor de este presupuesto regreso 2019 estamos a favor del tema de la de la plantilla pero todos sus adecuaciones que habíamos comentado en la comisión y también comenté que todavía tenemos tiempo para analizar porque hoy se va a discutir aprobamos que se suba el dictamen a sesión del reglamento como estamos subiendo el día de hoy pero yo tengo algunas observaciones algunas propuestas incluso y que me gustaría que se tomaran en cuenta sabemos que pues como en el hogar las necesidades son demasiadas y los recursos son pocos por lo que como dice la exposición de motivos de este presupuesto pues tenemos que administrar de una forma eficiente eficaz nuestros ingresos y pues por supuesto que tenemos que gastar también de una forma eficiente eficaz honesta transparente el recurso que no es recurso al final de cuentas de los que estamos aquí sino el recurso de todos los que damos de departamento por eso estamos aquí porque nos dieron la confianza de administrar esos recursos para atender las decisiones más sentidas ya lo vivimos y lo vivimos en la campaña lo vivimos antes de campaña lo vivimos después de campaña lo vivimos todos los días de cómo pues de cómo hay necesidades muy sentidas estaba analizando el presupuesto y bueno igual que prácticamente 2018 el tema de servicios personales que tiene que ver con la nómina específicamente el tema de la nómina que es el tema más delicado pues se va el 50.15% del presupuesto prácticamente la vital se va ahí y para inversión pública tenemos el 12.96% que son 70 millones de pesos aproximadamente pero de esos 70 millones es 50 de ellos tiene que ver con un tema de una posible deuda y entiendo el tema de la década sabemos cómo está la situación a nivel federal sabemos que a nivel estado y en todos estados prácticamente el gobierno federal hizo muchos recortes de juicio de los estados y los municipios sé que el gobernador en Tecafaro también pidió al congreso del estado la posibilidad de obtener 7 mil millones de pesos de deuda como si no hay recursos federal se necesita para proyectos estratégicos y en el tema de palindar pues no es la excepción y yo siempre diría que en ese tema de la deuda de que si algún día lo vamos a necesitar que sea para proyectos estratégicos que no sea ni para gasto corriente que no sea ni para obras que si son importantes o si son importantes pero que no sean para obras para parchar calles para palindar la cuadra sino que se intervisten para para proyectos estratégicos y vaya que no hace falta por ejemplo centros culturales centros deportivos continuación del circuito interior que si igual si quiero externar ese tema de la deuda y también quiero platicar un poquito un poquito si me permiten el tema de la norma como les comentaba el lunes pues yo pedí la tarea de hacer un pequeño trabajo y fue rápido un trabajo incluso los invito a que lo hagan ustedes analizar las direcciones las que factura las coordinaciones el tema de comando y los sueldos hay las direcciones que factura las coordinaciones si le pedimos al oficial mayor que nos presentara un trabajo que si se necesita que es de regular subiendo salarios de tabular para que esa brecha entre los sueldos de las direcciones de las que factura y las coordinaciones se vaya reduciendo y también aclaramos el tema él comentaba muy cierto que pues haya que invertirle tiempo y esfuerzo para ese trabajo y nos dio cuatro meses a finales de abril tiene que tener terminados el trabajo no solamente para los empleados de confianza también para los empleados de todo gobierno municipal pero también platicamos de cosas obvias de cosas que el sentido se puede cambiar nosotros podemos cambiar voy a poner este ejemplo las direcciones tenemos la dirección de desarrollo humano y social la dirección de educación que tienen un sueldo programado para el siguiente ejercicio fiscal un sueldo bruto de 22.325 pesos mensuales la dirección de agricultura 24.843 pesos mensuales el plan 24.564 promoción económica 21.323 protección civil 21.873 y así seguridad pública que por obvias razones recibe un sueldo nuevo de tal forma que la dirección de menos gran área de protección civil con 21.873 pero la dirección de administración informática va a tener un sueldo de 35.585 la dirección de comunicación informática y no expresado y estimado y no es un tema personal tiene 23 personas a su cargo mientras que la dirección de obras públicas tiene aproximadamente a 100 personas a su cargo y tiene un sueldo menor 31.237 la dirección de servicios públicos municipales tiene el mismo sueldo de obra pública 31.237 y tiene aproximadamente a su cargo a 400 personas definitivamente no es no se compara las responsabilidades y eso es por sentido común es por obviedad en el tema de las jefaturas también hicimos un trabajo parecido tenemos la jefatura del instituto de la juventud de la mujer que tiene está programado un sueldo mensual de 15.589 pesos y la máxima es la jefatura de transparencia con 25.500 pesos ante la planilla 2018 la planilla perdón la combinación de unidad de transparencia tiene un sueldo de 16.365 pesos estamos hablando que es un 55% más y solamente en esta jefatura hay dos personas a cabo y hay otras jefaturas que son desde mi punto de vista más importantes y que tienen personal mayor y que ganan menos de esta jefatura incluso hay direcciones como educación de sueldo social protección civil de arte y cultura que ganan menos que la jefatura que les mencioné y el tema de las combinaciones igual la que menos gana la combinación es la de Ciudadanos con 8.540 y la que más festividades con 22.000 pesos mensuales programado para los 2019 y es lo mismo la combinación de festividades solamente son dos personas cuando la dirección de protección civil que son 21 personas aproximadamente pues tiene sueldo 21.873 menor y no se comparan las responsabilidades y lo que sea mayor decía que que el tema de directores jefes coordinadores no tenían que ver con un tema para los sueldos y pues yo pienso que sí porque un director pues está arriba después siguen los jefes y los coordinadores comentaba que no necesariamente una dirección tenía que tener equipaturas a tocar una arquitectura tenía que ser tenía que tener coordinaciones a su cargo las direcciones pues las direcciones son importantes porque las direcciones tienen un perfil estratégico deben de alinear a su equipo de trabajo los objetivos del gobierno municipal deben de planear a grandes rasgos que se hace y cómo se va a hacer para lograr los objetivos de la dependencia deben de participar en convenciones generales y es el nexo entre el departamento y en este caso la presidencia municipal los jefes están a medio camino entre el director y el trabajador de base tienen que poner énfasis en la dirección de personas tienen autoridad para dar órdenes las coordinaciones es un poquito parecido al tema de las jefaturas también coordinan equipos interdisciplinarios y estos puestos tienen más o menos responsabilidades sobre los resultados pues no suelen tener poder de decisión o sea una dirección una jefatura y una coordinación si tiene que ver el tema para de responsabilidad y de pagar no me quiero extender ya lo platicamos mucho el lunes pasado pero la propuesta que yo les quiero hacer es que se apruebe el presupuesto de egresos en 2019 como ya lo habíamos como ya se está programado que que el tema de la deuda pues se ponga que quede aquí por escrito que sea para proyectos estratégicos que se apruebe la plantilla laboral pero que la UB no nada más sea para los trabajadores de base 5% y 3% en prestaciones y 2% 2% es en la nómina es en el sueldo y que los trabajadores de confianza tengamos el mismo sueldo de 2018 mientras se hace el trabajo de análisis del oficial mayor administrativo esa es la propuesta que propone la facción de acción nacional gracias ¿alguien tiene otra propuesta? bueno entonces les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto como se expuso como se presenta ¿abstenciones? a consideración el punto que está presentando el licenciado Rigoberto el regidor ¿quién está a favor de votar por el punto expuesto por el regidor? sí, sí, dije abstención o en contra abstención en contra del primer del punto tal como se expone a ver el otro sí, el primero ¿a quién está en contra del punto como se propuso en un inicio? abstención ¿en contra? en contra de que nos está propuesto de nosotros cinco en contra ¿también está doctor Demetra? sí ¿no? no pasa nada no no entonces quedó sí y ahora que vote la propuesta la propuesta bueno ya se acabaron la votación la se va a votar a favor ahorita la propuesta es que ya ya se acabó la votación es que debería bueno si se puede si se puede votar perdón que interrumpa la propuesta del regidor sin embargo ya se aprobó esta propuesta porque se aprueba por mayoría absoluta y está aprobada pero igual si quieren someterlo a consideración a ver estuvo mal planteada la votación no no estuvo mal la propuesta se somete a votación sí se está que se someta a votación ahora por eso que se vote la propuesta del del regidor Rigoberto quienes están a favor a votar su mano sin que voten en contra quienes están en contra entonces que ya no podemos votar pero volvemos a votar a ver abstención en la propuesta anterior decían que no no viene especificado dentro de cuatro meses se va a tener esto y porque la verdad el oficial mayor en la reunión anterior decía que no se podía que no estaba dentro de sus posibilidades es que te saliste antes conchis pero sí sí me salía entonces me quedé con esa duda el señor se va a responsabilizar en abril se entregará todo era no 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 del oficial mayor y sí me llama la atención sí me llama la atención el que el que de repente siempre sí pudo cuando él decía que era imposible en un año y de repente sí lo va a tener dentro de cuatro meses sí se le quedó si te hubieras quedado conchis se estuviera despejada esta duda se le quedó que se le iba a aportar se le quedó se le iba a aportar personal para que este o sea él no tiene la capacidad de hacer sí la tiene lo que no tiene es el tiempo este entonces le pido al secretario que nos diga cómo quedó la votación bueno el punto se aprueba por mayoría con diez votos a favor y cinco en contra tal como se presentó en el orden del día y el punto del regidor como presentó la propuesta el regidor Rigoberto fueron cinco votos a favor tres abstenciones y siete en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve por la cantidad de quinientos cuarenta millones de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso sí, con su permiso es un dictamen de la comisión de calles estacionamiento y nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional con licencia de urbanización denominado Real Santa Sofía ubicado en el predio Rancho Popotes en esta ciudad quedando de la siguiente manera calle del Marqués continuidad de vialidad existente calle del Archiduque continuidad de vialidad existente calle de la Condesa también continuidad calle de los Príncipes igual y circuito Efraín González Luna de igual manera es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús muchas gracias con su permiso bien pues informarles que revisamos esta solicitud en la comisión y contamos con un dictamen de la jefatura de planeación donde se nos indica que esta nomenclatura mantiene congruencia con la zona aledaño a este fraccionamiento está el fraccionamiento Lomas del Real que ya contienen los nombres de estas calles entonces todas son continuidad de dicho fraccionamiento entonces no vemos ninguna ningún inconveniente para ser aprobado muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se especifican en el presente dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado residencial Cristo Rey ubicado entre la avenida José González Carnicerito y la avenida licenciado Manuel Gómez Morín Sur al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables Adelante regidor Luis Arturo Casillas presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública tiene el uso de la voz Con su permiso presidente buenas tardes compañeros aquí es una petición para que se autorice la recepción de este fraccionamiento el cual en la comisión de planeación y obra pública se presentaron las constancias respectivas cumpliendo con ellas en este momento se solicita se autorice la recepción del fraccionamiento citado es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto una pregunta nada más aquí compañero la vez pasada se me olvidó preguntar nada más en la comisión lo vimos en la comisión todo está bien nada más nunca le pregunté si está contemplado ya los requerimientos de obra pública hacia obra pública y hacia el municipio lo que se paga al municipio los impuestos que deben pagar las constancias que en su momento cuando se hizo el trámite están cubiertas si hubiese algo entonces había que seguir en otro en otro aspecto pero lo que en su momento se presentó para esto que son los servicios de Azteca y los diferentes espacios están cubiertos y recordar en algún momento en alguna comisión hay algunos que tienen vigencia que si no se hace efectivo porque no en automático las constancias que se otorgan son en una misma fecha se van adquiriendo conforme se van cumpliendo con los aspectos solicitados si alguna llegara a vencer es obligación del fraccionador volverla a renovar si no no procede y debe de estar cubierto en tiempo y cuantías respectivas están pagados o sea si está pagado el impuesto que se debe pagar al ayuntamiento si, si están cubiertos nada más si me permite hacer una aclaración me imagino que a lo mejor va encaminada a lo que dice la regidora si este fraccionamiento lo van a aprobar ahorita la recepción y hasta el día de hoy tiene las cuotas pagadas como debe de ser en cuanto a cuotas de incorporación y todo lo que debió haber cumplido conforme a la ley sin embargo si en estos días no se formaliza esa recepción y la recepción se haría en enero tendría que actualizarse en el ejercicio fiscal en el que se va a recibir nada más si quería aclararlo pues porque de repente hay fraccionados que dicen no es que yo ya cumplí y tú me acordaste en el ayuntamiento que me lo recibiera pero si en estos días no tienen todo como es la fianza por vicios ocultos que es por dos años y se hace la recepción conforme a la ley que su servidora va y da presencia junto con un notario público tendrían que actualizar todos los pagos eso a lo mejor por ahí va encaminado su pregunta gracias alguna otra duda les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitán de Moneros Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado residencial Cristo Rey conforme al dictamen respectivo les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice constituir régimen de condominio horizontal en cinco fracciones del predio urbano ubicado por la calle Hidalgo número 326 en la ciudad de Tepatitlán de Morelos con la cuenta catastral U002681 con una superficie escriturada de 974 metros cuadrados y superficie real de 1.011.03 metros cuadrados siendo las fracciones siguientes la 1 la número 1 de 140.22 metros cuadrados la número 2 de 140.49 metros cuadrados la 3 de 140.23 metros cuadrados la 4 de 295.92 metros cuadrados que es la servidumbre de paso y la 5 de 57.61 metros cuadrados en base a lo estipulado en el plan de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco el predio en cuestión tiene como uso de suelo el de mixto de nivel distrital MD es cuanto adelante regidor Luis Arturo nuevamente aquí con su permiso es solicitarse autoricen que se constituya este régimen de condominio horizontal si revisan sus documentos ahí establece también cuál de los predios dentro de este espacio será el área común dentro del establecimiento de los condominios horizontales establece un espacio como área común cumple con los requisitos para iniciar con este procedimiento se pide la autorización para que se haga ya los trámites respectivos es cuanto les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por un anímite el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza constituir en régimen de condominio horizontal en cinco fracciones del predio urbano ubicado en la calle Hidalgo número 326 en la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad al dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 98 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 30 de noviembre de 2018 solo en lo que respecta al fundamento legal del punto primero siendo lo correcto el artículo 27 de la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas por lo que el citado dictamen quedará de la siguiente manera primero de conformidad con el artículo 27 de la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas se autoriza llevar a cabo el proceso de licitación respectiva de las obras que a continuación se enlista las cuales fueron autorizadas mediante acuerdo número 1363 guión 2015 diagonal 2018 segundo se faculta el comité mixto de obra pública para el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco para que lleve a cabo el proceso de licitación respectivo tercero asimismo se apruebe facultar a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el instrumento jurídico correspondiente es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz aquí señalar que se había pedido la aprobación apegados al artículo 61 pero el artículo 61 es a la ley del estado se solicita que apegarse al artículo 27 puesto que estos son recursos de carácter federal esa es la solicitud para que quede establecido en el acuerdo y se apegue a lo que en este artículo se enuncia es cuanto si alguien tiene alguna observación adelante muchas gracias como lo platicamos al finalizar la comisión de hacer patrimonio sobre este tema donde se nos informa que en lugar de licitación o de licitación a tres empresas yo les comentaba yo también iba a ser mi labor a tiempo de hacer investigar respecto a este tema y además de que pues aquí somos responsables de las decisiones que tomamos para bien o para mal el juicio en beneficio de los habitantes de este paréntano y me surgen algunas dudas y las comparto con ustedes por ejemplo hubo una sesión extraordinaria el 30 de noviembre del 2018 para aprobar estas obras donde el dictamen dice o lo que aquí acordamos es para que se autorice llevar a cabo el proceso de licitación respectivo de las obras en el Estado aquí manda el tema de invitación a tres empresas y aquí tengo la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma que es la que estamos proponiendo cambiar que es el artículo porque son recursos federales donde en el capítulo único de disposiciones generales voy a permitir leer algunos artículos el artículo 1 dice la ley de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 194 de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de contrataciones de obra pública así como los servicios relacionados con las mismas que realicen primero las unidades Secretarias de Estado y Consejería Política del Ejecutivo Federal tercero la Procuraduría General de la República que va a un organismo desempeñado tipo empresas de participación estatal y fideicomisos sexto que es donde nos competen las entidades federativas los municipios y los entes públicos de unas y otras con cargo votado parcial a recursos federales con los convenios que se leen con el Ejecutivo Federal y no quedan comprendidos para la aplicación de los votos previstos en el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal Artículo 2 para los efectos de la presente ley se entenderá por Compranet lo que hablamos de este tema en esta sesión Compranet es el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas integrado en propia información o los programas anuales en la materia de las dependencias y entidades el registro único de contratistas el padrón de testigos sociales el registro de contratistas sancionados las convocatorias a la licitación y sus modificaciones las invitaciones a cuando menos tres personas las actas de las juntas de aclaraciones del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo los testimonios de los testigos sociales los datos de contratos convenios modificatorios aplicaciones directas resoluciones de la instancia de inconformidad que hay en el caso de los estados y las notificaciones y servicios correspondientes dichos sistemas serán de consulta gratuita y constituyente por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación y aquí también vienen a nuestra licitación las invitaciones a tres empresas de los procedimientos de contratación artículo 27 las dependencias y entidades seleccionarán entre los procedimientos que a continuación se señalan aquel que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidades y demás circunstancias pertinentes primero licitación pública segundo invitación a cuando menos tres personas y tercero acudicación directa pero el siguiente párrafo muy importante dice los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se acudicarán por regla general a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobrecerrado que será abierto públicamente o sea la ley nos está diciendo que por regla general debe de ser licitación pública nos comentaba que hicieron que no se hizo una licitación pública que se hizo invitación a tres empresas por cuestiones de los tiempos porque ya el ejercicio fiscal ya se va a sacar el 21 de diciembre y ya no tenemos esos tiempos la ley nos marca que en las licitaciones nacionales el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será cuando ven de 15 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la publicación y todavía cuando no puedan conservarse los plazos indicados en este artículo porque existen razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los trabajos siempre que no tenga por qué limitar el número de participantes el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de 10 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria aquí el tema es si tuvimos sesión de ayuntamiento el 30 de noviembre perfectamente cambiamos tiempos para hacer una licitación pública y no se hizo de tal forma hay excepciones a la licitación pública el artículo 41 nos dice que los supuestos que prevé el siguiente artículo las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán notarlo llevar a cabo procedimiento de licitación pública bajo su responsabilidad y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cada uno de otras personas o de aplicación directa la selección de procedimientos de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse según las circunstancias que concurran en cada caso en criterios de economía de eficacia eficiencia imparcialidad honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado el acreditamiento de los criterios en los que se fundan así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción deberán constar por el mínimo y ser primado por el titular del área responsable en la ejecución de los trabajos el artículo 42 nos habla de las de las dependencias y entidades bajo su responsabilidad por algo de tratado de obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse a por cierto de licitación pública a través de consiguientes de licitación a más o menos tres personas o a licitación directa cuando y son son 14 criterios de los cuales no cabe no cabe ninguno si alguien quiere leer los con uso el artículo 43 nos dice las dependencias y entidades bajo su responsabilidad y vuelve a decir bajo su responsabilidad podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al conocimiento de licitación pública a través de los de invitación a cuando tenemos tres personas o de adjudicación directa cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el presupuesto de regreso de la federación siempre en los contratos de acción para quedar compreendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a la que se refiere este artículo y en su párrafo tercero ese artículo dice asuman los montos de los contratos que se realicen es discutir la invitación en compramiento yo aquí tengo una copia en el sistema de compramiento al día de hoy no hay nada no hay nada registrado en el municipio platicamos también el tema de las claves pero ya se lanzaron las invitaciones y no no está publicado en el planeta insisto esto es un tema de legalidad porque pues porque las montas van a ser para nosotros en el tema de los montos nos dice la ley que el presupuesto de las federaciones es para los efectos de los artículos 42 de la ley de adquisiciones arreglamientos y servicios de sector público los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas de las adquisiciones arreglamientos prestaciones de servicios obras públicas y servicios relacionados con nuestras las claves los señalados en el anexo 9 de este decreto los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el IVA aquí tengo el anexo 9 y el municipio como municipio autónomo los recursos federales fueron dados al gobierno del estado pero el estado no lo dio al municipio el estado unió ahí como un puente que la bronca es del municipio hacia la federación entonces se tiene que tomar con los montos del municipio es decir nosotros tenemos presupuestados 72 75.4 millones de pesos entonces estamos en el rango de los 50 a los 100 mil de tal forma que no pudiera no podemos aplicar obra o imitar a hacer obra a obras de 4 millones hasta 4 millones de 200 mil y si se fijan las obras que traemos son de más de ese modo aquí tengo las invitaciones ya estos están en transparencia también por si me gustan aquí están las invitaciones para la obra de construcción de guardería y martínez aquí en el cuadro en un ciclo exceso aquí están los tres invitados para la obra de la construcción de hospital psiquiátrico aquí están los tres invitados todos estos son de Tepato para la construcción del centro de salud de los autos aquí están los tres invitados de Tepato conducción del parque de los autos para la vida tres invitados de Tepato para la construcción del centro barrial integral en la colonia Pedregal y Molino y para la construcción del centro de salud de la delegación San José de Gracia son sus tres invitados tres invitados pero son son de fuera no son de Tepato entonces les doy a la tarea de investigar un poquito más y resulta que en esta forma coincide que la empresa construcción laza SDSB en esta y en esta también no yo no estoy diciendo que esto está simplemente para mi sospechosismo y debemos evitar ese tipo de cosas me da la impresión de que entonces va o esta o esta para esta constructora y todavía más me llamó la atención que la empresa da construcciones con domicilio perdón la empresa desarrolladora y humana con domicilio José María Rolga 186 coincide con el mismo domicilio de la empresa Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para Rescate Ecológico 186 nada más para letrar me como estoy muy mal pensado pues Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para Rescate Ecológico no me son una empresa constructora me meto y me estiré un poquito mal en la misma y el giro comercial que tiene servicios de consultoría y fue el corredor el padrón de corredores en el municipio de Oroplan donde en el año 2016 esta empresa le vendió 10 camiones para 10 perdón 10 vehículos para la dependencia de su público yo no sé si se dedica también a la construcción y a los vehículos no lo sé todo esto porque mi responsabilidad es el manejo y el cuidado eficiente y eficaz un rato transparente del recurso público de mi querido de Patita y pues lo que nosotros pedimos es transparente que se dice hacer hoy es 20 de diciembre 10 días naturales vencen el 30 de diciembre si hoy se lanza la convocatoria perfectamente tenemos para que el 30 de diciembre se rezan esos 10 días que se haga conforme a la ley y que para el 31 no se pueda denigrar un recurso del ejercicio que estamos inicio pero que se haga transparente no no de una forma que no es transparente y lo creo que todo que no es legal ahí está la ley yo no estoy inventando nada yo no sé si sabían mis compañeros de la función de obra pública pero ahí está ahí está el síndico que nos pudiera enviar con este tema yo lo dejo aquí en la mesa y yo quiero que las cosas se hagan bien si no entonces ¿qué estamos haciendo aquí? y quiero también que nuestras decisiones que nuestras decisiones se lleguen a cabo si no ¿qué estamos haciendo aquí? muchas gracias esto ya lo habíamos tratado regidor en la comisión pasada el contador Chema nos dio la explicación en el cual sí se puede lo que estamos haciendo entonces estamos a punto de perder un recurso de 38 millones de pesos si cambiamos algo entonces yo creo que no nos pondríamos más en el ojo del huracán al perder los 38 millones de pesos que una llamada de atención por lo que nos había explicado el contador con su permiso presidente yo nada más quiero recordarles a cada uno de los que estamos aquí que somos responsables de sanciones legales o sea que se nos puede sancionar legalmente yo leí todo eso que nos acaba de leer el regidor y bueno tiene es la misma estrategia en todas las licitaciones para recursos federales y estatales y está muy claro que no entramos en este en esto que están adjudicando en invitación a tres no entra en este en este esquema yo quiero que lo analicen analícenlo para que vean que tiene razón el regidor Rigoberto no estamos dentro de ese esquema y nos vamos a exponer a una sanción como ayuntamiento y a una sanción personal como regidores al aceptar esto que está fuera de la ley y lo podemos garantizar porque tuvimos una asesoría legal efectivamente lo vimos en la comisión este el contador los que estamos en la comisión el contador nos explicó y nos leyó un párrafo de la ley pero el artículo 27 es muy claro donde te regresa a ese párrafo que nos leyó te regresa que el artículo 27 es el que tiene que regir entonces lo único que pedimos es que todavía no le estemos dando tiempo a perderse el recurso cuando todavía estamos en tiempo y forma de hacer las cosas legales recuerdo perfectamente presidenta que nos dijo no se preocupen yo apechugo es cierto o sea puede apechugar pero la verdad es que el municipio es el que queda señalado porque estamos haciendo las cosas y también algo muy claro si me permite y me pusiera tantita atención ¿alguien tiene otra duda? si estaba hablando nada más le pedí atención de usted si entonces usted también comentó en la comisión que quería limpiar obra pública de malos manejos hay que empezar por nosotros mismos haciéndolo transparente para que no tengamos este problema todavía estamos en tiempo y forma hay que hacer las cosas legales y que no quedemos de veras como municipio de por sí la gente de obra pública está enfadada porque cree que todo está mal le dijimos la apoyamos para que sean las cosas transparentes a la hora que a mí me dicen tiene que ser por Compranet licitación de obra pública y ley estatal por federal el artículo 27 lo marca porque es federal el recurso entonces hay que hacerlo legal la invito a que lo reflexionemos no podemos decir queremos hacer algo cuando nosotros mismos no lo estamos haciendo vamos poniendo la muestra vámonos haciéndolo legal y que no se pierda este recurso porque le hemos ido dando largas y se va a perder mira yo les aseguro que si fuera algo en contra en primer lugar del municipio y en segundo de mi persona sería en contra no lo haría pero de verdad les digo yo estoy muy tranquila y lo vuelvo a decir va bajo mi responsabilidad alguien otra si no me interesa que se pida el recurso al contrario me interesa que se ejecute me interesa que se ejecute de una forma legal conforme al derecho y que esto se haga adelante y algo importante y todos concordamos que se abran las obras de todo que quiera concursar que le entre eso no es problema el problema es si lo hacemos de una forma sospechosa ese es el problema y por supuesto de forma y de forma no hay ninguna sospecha ni no hay nada ilegal en lo que estamos haciendo entonces yo creo que ya se discutió les pido levanten su mano nos está a favor en aprobar el punto expuesto estamos a favor de cambiar el artículo era lo único que se estaba se estaba discutiendo eso era lo único que estaba la votación era para el artículo queríamos abonarle a este tema precisamente como ya lo nos dijo que claro gente las cosas y la ley está bien clara que si tiene sentado nuestra postura de cada la facción del PAN con mis compañeros Carmelita y Conchita que las cosas son y deben ser transparentes definitivamente cada quien ya lo dijo el presidente con todo con el respeto se me merece porque caiga la responsabilidad que caiga aquí que quiera hacer esto claro sí pero hay algo que quede muy claro bueno de hecho el punto barrio que metí era para aclarar ese punto para solicitarle que yo a la hora que me di cuenta que lo que estamos aprobando está mal era para solicitarle a usted y al cabildo a cada uno de nosotros que tenemos una responsabilidad que si se subiera a Compranet porque todavía tenemos tiempo de hacer eso lo podemos subir hay que hacerlo transparente yo les pediría a todos que pongan sus ojos en transparencia ustedes más que nadie para eso somos los regidores para dar transparencia a lo que estamos haciendo de acuerdo entonces perdón nada más aclarando todos votaron a favor ¿verdad? a ver si quieren sobre el punto lo que se está pidiendo es el cambio de la fundamentación legal solamente ok muchas gracias regidores entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 098 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 30 de noviembre del 2018 solo en lo que respecta al fundamento legal del punto primero de conformidad al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M si con su permiso este es un dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas colegiada con la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la conformación del comité de feria Tepabril 2019 quedando de la siguiente manera ciudadana marialena de anda gutierrez presidente municipal ciudadana miriam guadalupe gonzález 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 regidora presidente de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas ciudadano gustavo de jesús navarro gonzález regidora integrante de la comisión edilicia ciudadana luz del carmen martín franco también regidora integrante ciudadana blanca estela de la torre carvajal de igual manera ciudadana verterena espinoza martínez también y regidora maría concepción franco luce también regidora integrante de la comisión ciudadano jose antonio becerra gonzález de igual manera así como el ciudadano alfredo de jesús padilla gutiérrez índico municipal la ciudadana luce lorena lópez villalobos secretario general juan manuel sánchez jiménez como coordinador general del comité de feria jose maría gómez martín encargado de la hacienda y tesorero municipal arcelia carranza de la mora contralor municipal o del órgano de control interno fernando plas arturo gómez vargas comisario de seguridad pública y tránsito municipal mónica orozco flores directora de fomento deportivo actividad física recreativa jose francisco sandoval lópez director de alta y cultura rubén ramos acuña director de protección civil y bomberos jose armando bautista gómez director de servicios públicos municipales y ecología carina de andava es directora de proveeduría que sal col gómez cabrera jefe de comunicación social tania catarina velásquez muñoz coordinadora de logística javier aguirre nuño coordinador de inspección de reglamentos jair tostado hernández empresario únicamente con derecho a voz segundo cada titular tendrá derecho a voz y voto y podrá nombrar a un suplente a consideración quien contará con las mismas facultades que el titular debiendo presentarlo por escrito al comité de feria tepabil 2019 los primeros cinco días hábiles a partir de la aprobación del presente acuerdo tercero el comité de feria tepabil 2019 tendrá todas las facultades para aprobar gestionar negociar y suscribir en conjunto con los representantes autorizados por este municipio los acuerdos necesarios para la planeación organización elaboración y ejecución de la feria tepabil 2019 y todas sus resoluciones serán válidas y de carácter observable y obligatoria cuarto la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas conocerá de todos los asuntos y acuerdos así como de todo lo relacionado con los trámites que el pleno del ayuntamiento requiera autorizar para la ejecución de la feria tepabil 2019 quinto se nombra el ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez como coordinador general de la feria tepabil 2019 quien fungirá como secretario técnico del comité a quien se le dan facultades a efecto de que gestione y negocie con terceros los actos necesarios que determine el comité para la planeación organización y ejecución de la feria tepabil 2019 sexto los contratos y convenios necesarios para la ejecución de la feria tepabil 2019 se elaborarán a través de sindicatura municipal séptimo las compras que sean necesarias para la ejecución de la feria tepabil 2019 deberán estar previamente autorizadas por el comité de adquisiciones en apego al reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco es cuanto adelante regidora Miriam Guadalupe presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas muchas gracias presidencia buenas tardes buenas tardes compañeros bueno pues como ustedes saben cada año utilizamos o hacemos lo que es el comité de feria y para no repetir todo lo que ya nos leía ahorita nuestro secretario general nada más pedirles la autorización se agregaron algunas personas quienes lo integramos somos todos los que pertenecemos a la comisión de espectáculos y festividades más los funcionarios públicos que tienen para algo a que intervenir en el comité de feria y dentro del mismo decirles como lo comenté también en la comisión decirles que cualquier cosa como son las concesiones o todo lo que tenga que ver con patrocinios dinero o las decisiones de este tipo que se tomen se toman por medio de la comisión todo se descifra o se define en el comité de feria pero las decisiones se toman en la comisión y algunas tienen que subir al pleno nada más para aclarar ese punto no sé si alguien tuviera alguna duda les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la conformación del comité de feria de abril 2019 de acuerdo al dictamen anexo así como los demás puntos que se describen en el mismo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al sexto que es varios uno si con su permiso el número uno de los puntos varios es una solicitud de la fracción de movimiento ciudadano por parte del síndico municipal quien presenta un dictamen de la comisión de deporte para que primero se apruebe otorgar incentivos económicos a medallistas nacionales e internacionales que representan a este municipio de tepatitán de morelos jalisco que se describen a continuación este aquí estaría bueno a lo mejor ahorita el síndico nos lo explica yo les diré los puntos el punto número segundo sería se apruebe otorgar incentivos económicos de la siguiente manera serían tres mil pesos para los medallistas de oro dos mil pesos para los medallistas de plata mil pesos para los medallistas de bronce y tercero el gasto se ejercerá del proyecto 22 del SIAC apoyo al deporte municipal en la cuenta 441 incentivos económicos a medallistas es cuanto tiene el uso de la voz el síndico Alfredo de Jesús gracias presidente bien tiene sus manos bueno parte como más bien como punto de fracción de momento ciudadano más bien es de la comisión edilicia de deporte bien son deportistas que obtuvieron medallas a lo largo del año de este año 2018 a lo largo de este año ellos todos ellos son seleccionados Jalisco ellos participaron en diferentes ramas en atletismo en bocia es parálisis cerebral es natación en voleibol tenemos de fútbol box y bueno la mayoría de atletismo ellos son jóvenes que representan a Jalisco representan desde luego Tepacitlán que a lo largo de todo el año hacen calendarios y van a competir a diferentes estados dependiendo su disciplina y cada año se les hace un reconocimiento donde se les da por cada medalla obtenida obviamente sin sumar es decir si un deportista tuvo dos de oro pues bueno le vamos a dar una medalla la de medalla de oro es tres mil pesos la de plata dos mil pesos y la de bronce mil pesos es un reconocimiento que se lo vamos a dar en el siguiente año a principios y como aportación en la comisión de deporte los integrantes los que asistieron tuvimos a bien que además de darle este reconocimiento a nuestros deportistas jaliscienses desde luego de Tepacitlán vamos a dar también reconocimiento a aquellos deportistas que hacen méritos que no necesariamente sean jóvenes es decir que tienen que desempeñan la disciplina amateur pero que han dado resultados para Tepacitlán entonces le vamos a dar también un enfoque más completo a esta ceremonia y de la cual todos vamos a estar invitados se somete su consideración son 67 mil pesos ya lo tenemos presupuestado y se lo vamos a otorgar ya más tardar ya la lana ya la lana ya está o sea el dinero lo tiene así es el dinero lo tenemos y ahora nada más eran 60 mil pesos y al último fueron unos chavos a San Luis Potosí y obtuvimos más medallas y obtuvimos porque todos todos somos de Tepa y los hemos apoyado con todo y se incrementó el presupuesto 7 mil pesos más y bueno somete a su consideración bueno con su permiso me da mucho gusto que se les reconozca a cada uno que insistemos estemos insistiendo en el deporte que es lo que nos puede ayudar a sacar a muchos chavos desviados por otro lado y la verdad nos da mucho gusto que se les reconozca otro que bueno que esté el dinero porque malo que estuviéramos aprobando algo que no está por eso te lo preguntaba y tercero que este tipo de eventos es importante que se haga un buen este evento y que todo la población de Tepatitlán vea que tenemos gente que resalta entonces felicidades y con todo el gusto de apoyar a mí lo que más gusto me da que la mayoría son premios para personas para atletas con discapacidad ojalá y algún día estemos entregando esta cantidad de incentivos de verdad a ellos mismos pero otra cantidad ojalá así o mayor de atletas sin discapacidad entonces no sé si así maestro siendo integrante de esta comisión y sumando lo que menciona la regidora Conchita si nos vamos a encontrar con un problema bueno porque las metas para el siguiente año se prevé por la forma en que se está trabajando en fomento deportivo que se rebasen les digo por lo siguiente hay un presupuesto pero de acuerdo a la dinámica que se está viviendo con nuestros deportistas probablemente estemos haciendo una dinámica muy similar como ahorita al fin de año o sea lo menciono desde ahorita porque desde fomento deportivo se nos mencionó que de acuerdo a lo que se está logrando y de acuerdo al nivel de competitividad de cada uno de estos atletas muy probablemente las metas presupuestadas pues se rebasen era mi comentario ojalá que se rebasen si se vale ahorita desde ahorita aumentamos la participación para este rubro no sé si alguien quiere aportar más bueno entonces les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto vario a ver nada más que me están diciendo que aquí está mi hermano y entonces no lo puedo yo aprobar digo no lo he leído porque apenas no lo entregaron perdón no lo había leído es una abstención es que me están haciendo señas pero no sé yo no lo he leído perdón la charraria entonces no sé no lo he leído bueno aquí quiere hacer una aclaración hacer el comentario que como son menores de edad muchos de ellos un adulto es el que debe de recibir el ingreso en este caso el nombre es porque él como asociación es quien está al frente pero no es el que está recibiendo el recurso o sea lo recibe la persona si nada más si hacer la aclaración como son menores de edad tiene que ser recibido por alguien mayor de edad y para esa disciplina que la charraría que nos dio mucha satisfacción me da ya adoro como son varios integrantes se les puso 11 mil pesos porque bueno no nos daría la capacidad no da para darle a todo el equipo ya lo leí entonces si puedo votar porque simplemente no es por unanimidad es por unanimidad perfecto muy bien adelante le pido a la secretaria general de punto lectura al punto 2 varios el punto número 2 de varios es una solicitud por parte de la regidora del partido revolucionario institucional María Concepción Franco Lucio en el cual solamente pone como único asunto relacionado con obras públicas es cuanto obras es que en el cuerpo del documento dice punto relacionado con la comisión de servicios municipales único asunto relacionado con obras públicas si están ya cambiaron el documento venía mal redactado arriba si tienes razón bueno era lo que les comentaba hace un momento yo mi petición es a cada uno de los regidores de la comisión que estuvimos en obra pública a nuestro presidente de la comisión y a los regidores que lo integran que hiciéramos la valoración para poder libremente votar el punto a que tenemos tiempo y se suba a Compranet ya que cuando estuvimos en la comisión y se aceptó la vez pasada sinceramente no había yo tenido un asesoramiento legal del asunto y donde si nos están diciendo que hay este pruebas donde nos están dando que la ley estatal y federal se basan al artículo 27 donde dice que debe haber licitación pública y Compranet y que todavía estamos a tiempo si me gustaría que se tome a consideración Luis Arturo de esta situación compañeros de la comisión y compañeros ahorita regidores aunque a veces nos están entregando papelitos y nos distraemos un poco creo que es algo que tenemos mucha responsabilidad sobre todo moral social y de transparencia lo me gustaría que lo pudieran subir a votación esto fue el que acabamos de votar y ya este ya tenemos el voto votamos únicamente ahorita a favor de que se vuelva a federal y la federal dice específicamente por eso subí el punto específicamente dice que se maneja en el artículo 27 que es el que habla de que todavía tenemos tiempo y que se debe licitar los que estén a favor de votar el punto como les pone la regidora conchita a favor de levantar la mano en contra o abstención permiso nada más a mí me me cabe la duda cuál es el motivo por el cual no lo intentamos de la manera que marca la ley todavía hay tiempo lo hubo y se fue dejando ahorita todavía lo hay porque no no lo hay hay 10 días ahí lo dice no lo hay bueno lo intentamos no supe quién está contame quién es a favor bueno a favor sí pero en contra o abstención no entendí perdón tengo que poner si o sea a favor son cinco no supe quiénes son en contra perdón exactamente no supe quiénes son nosotros quiero comentar a ver nada más quiero comentar algo se autorizó que se apegue al artículo 27 y el artículo 27 incluye todos los aspectos ahí contenidos si empezamos o en este caso en concreto a votar un aspecto un enunciado porque ahí implica más cosas pues eso es lo que yo estoy mencionando por eso la solicitud de la comisión que se apegue al artículo 27 donde ahí se enuncia todo lo que el regidor Rigoberto mencionó ahí está enunciado todo esto no es de que no se yo estoy dando mi postura se está pidiendo que el artículo 27 en recursos federales fue el que se votó anteriormente y dentro del artículo está establecido todo lo demás ¿sí? entonces eso es lo que yo quería mencionar si todo lo que ahí ahí se mencionó de acuerdo a lo que se leyó ¿verdad? entonces es correcto mis autónomas sí en ese tema ahí el acuerdo se votó porque se dice el proceso de licitación aprovechando que tengo uso la voz fuera del tema que comentan que los micrófonos de la producción del pan no se alcanza escuchando no se escucha nada en redes sociales entonces cinco a favor diez en contra no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las seis con catorce minutos del día 20 de diciembre del 2018 recordándoles que la siguiente a los ciudadanos integrantes de este cuerpo de licio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 3 de enero del 2019 a las cinco horas en el recinto a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias y buenas tardes gracias